Es muy probable que hayas visto antes esta icónica imagen de Godzilla. Ha sido utilizada múltiples veces en distintos productos, mercancía y demás promoción relacionada con el rey de los monstruos. Su primer uso fue precisamente en la primera película de la era Heisei, en Godzilla del 84. ¿Pero te has dado cuenta que este no es el diseño del traje de Godzilla que se utiliza en esta película? Se podría pensar que esto simplemente se trata de una versión estilizada que solo se utiliza para el póster, y que como tal no busca representar tal cual el aspecto de Godzilla, pero en este caso el asunto va más allá de eso. Este particular diseño de Godzilla, aunque parezca extraño, sí aparece en la película, una variante que de hecho solo puede verse por unos segundos, pero que no se trata de un nombre en un traje, sino de una creación única que se realizó exclusivamente en este filme. Este es el Godzilla animatrónico, o dicho correctamente, Saibot Godzilla. En los primeros años de la década de los ochentas, cuando el productor Tomoyuki Tanaka ya planeaba el regreso de Godzilla, luego de una pausa de más de ocho años, incontables eran las ideas que se tomaron en cuenta para hacer del retorno del rey de los monstruos algo memorable. Por lo que la que sería tan solo una de ellas, estando aparentemente inspirada por el enorme modelo creado para la promoción de King Kong en 1976, esta implicaba hacer algo similar y crear por primera vez un animatrónico completo de Godzilla a gran escala. No solo para comenzar a utilizar esta nueva técnica e ir implementándola en más películas a futuro, sino que también, del mismo modo que King Kong, la idea de Tanaka era que fungiera como uno de los atractivos principales para promocionar la película. De esta forma, parte de la publicidad de la cinta estuvo centrada en alardear que, por primera vez, un animatrónico de Godzilla formaría parte de su nueva película, jactándose al decir que éste prácticamente venía a sustituir el uso de trajes, al aparecer en más del 70% de las escenas que tendría Godzilla en el próximo filme. Uniendo las palabras cibernetics y robot, fue el empresario Shunichi Mizuno, quien le dio el nombre Saibot Godzilla al colosal animatrónico, cuya imponente, pero a la vez siniestra presencia, una vez terminado, fue indudablemente el mayor atractivo de una gira que se realizó por distintas zonas de Japón, para publicitar evidentemente la nueva película de Godzilla. Una estrategia generalmente considerada como exitosa, que logró despertar el interés de los fans y el público en general, por ver en acción al nuevo animatrónico. Una expectativa que se extendió tanto dentro, como incluso fuera de Japón. Aparte de crear el traje principal, Teruyoshi Nakano, apoyado por el talento y la tecnología, proporcionada por el ya mencionado Shunichi Mizuno, uno de los pocos fabricantes de robots animatrónicos de la época en Japón, se convirtieron en los principales responsables, de crear a una de las representaciones más grandes, que se han hecho de Godzilla para una película. Ya que Saibot Godzilla, no sería simplemente un animatrónico de un tamaño igual o menor, al del traje. Pues apegándose a la idea de que el nuevo Godzilla, debía ser más grande que nunca, la versión final de Saibot Godzilla, alcanzó más de 5 metros de altura, y pesaba más de una tonelada. Su aspecto estaba basado en el prototipo de arcilla, hecho por Nobuyuki Yasumaru, lo que hacía que aunque parecido, difiriera considerablemente, de cómo se veía el traje. Pero aún así, este servía perfectamente, para el fin con el que fue creado. Compuesto por un esqueleto metálico, cubierto de una piel de caucho de uretano, que tardó más de dos meses en hacerse y colocarse, éste albergaba en su interior, más de 3.000 piezas mecánicas, controladas por una computadora analógica, de 48 canales, impulsadas, con presión hidráulica. Con el objetivo de dotarlo del mayor realismo posible, Saibot Godzilla era capaz, de mover unos formidablemente detallados ojos, en todas direcciones, abrir y cerrar la boca, levantar ligeramente la lengua, poseía movimiento en los labios, podía inclinar la cabeza hacia arriba y hacia los lados, mover los hombros y parte del torso hacia adelante y atrás, y, aunque limitado, también podía mover ligeramente ambos brazos, teniendo una articulación completa de codos, muñeca y dedos. Era una máquina impresionante, que pese a ser construida en escala real, en términos cinematográficos, para su uso dentro de la película, fue necesario cortarlo a la mitad, para así facilitar su manipulación, pues sus piernas y patas, eran completamente estáticas, y de ser incluidas en la película, no iban a destacar en lo absoluto. Saibot Godzilla, además de servir como gancho publicitario, evidentemente también tenía como objetivo, mostrar como nunca antes se había visto, al Godzilla más sofisticado y realista, que se hubiera hecho, una versión completamente expresiva, y llena de detalles, que sería imposible de representar con un traje, o con marionetas. No obstante, su uso dentro del filme, no se acercó en lo más mínimo, a como se había anunciado, limitando su aparición, a tan solo unas cuantas tomas en primer plano, con el rostro del animatrónico, que en total, no superaba ni el minuto de duración. Esto se suele justificar con el hecho, de que aún siendo supuestamente más realista y detallado, que los trajes de toda la vida, el animatrónico realmente, no se veía tan bien, como se hubiera querido, pues sus muy robóticos, y torpes movimientos, sumados, a la muy marcada diferencia con el traje, hacía que el cambio entre la estética del Saibot, y el traje principal, fuera extremadamente evidente. Además de que si bien, su movimiento de boca y cabeza, hacía ver a Godzilla, más amenazante que nunca, el combinar varias acciones, ocasionaba que el esqueleto completo, comenzara a tambalearse, lo cual, a pesar de dar un efecto impresionante a la vista, también generaba, que varias partes de su estructura, comenzaran a caer, obligando a detener las filmaciones, hasta ser reparado, por lo que su uso, pudo haberse limitado, por dichos inconvenientes, aunque, lo que realmente era un hecho, era que pese a todo lo atractivo que resultaba, la técnica de Swissmation, ya estaba mucho más dominada, resultaba más fácil, más rápida, y sobre todo, más barata de hacer, lo que inevitablemente hacía, que tratar de comenzar a usar animatrónicos, y dejar de usar trajes, fuera algo que Toho, no estuviera dispuesto a realizar, ni en esta película, ni a futuro, Saibot Godzilla, fue una idea muy singular, que tuvo un costo cercano, a los 105 millones de yenes, y aunque su uso dentro de la película, fue infinitamente menor, al que todos esperaban, su gran popularidad, como animatrónico en sí, llevó a que este, se seguiera utilizando, para promocionar a Godzilla, en diversas ocasiones más, apareciendo en eventos, festivales, programas de televisión, y principalmente, para anunciar el lanzamiento, de algunas de las nuevas películas, que estaban por estrenarse, durante toda la era Heisei, sus últimas apariciones ocurrieron, durante la celebración, del 40 aniversario de la franquicia, así como para el estreno, de Godzilla contra Destroya, luciendo claras reparaciones, por el paso del tiempo, pero que no podían ocultar, su ya muy evidente desgaste, luego de esto, su destino fue incierto, aparentemente, en algún momento, de la década de los 90's, este habría sido subastado, desconociéndose si alguien, había logrado hacerse con la propiedad, del enorme animatrónico, siendo hasta 2004, cuando finalmente, Saibot Godzilla, o al menos, solo su cabeza, volvería a ser exhibida al público, pero ya no contando con la piel, que originalmente la cubría, dejando en evidencia, su ya muy desgastada, estructura interna, convirtiéndose, esta cabeza, en la única pieza sobreviviente, del emblemático animatrónico, que se sabe, se mantiene preservada, en las bodegas de Toho, al día de hoy, y la cual, desde entonces, suele ser presentada, en eventos y festivales, junto a otras piezas, de utilería antigua, relacionadas con Godzilla, y los filmes de Toho, después de todo lo relacionado, con Saibot Godzilla, el uso de animatrónicos, para representar a Godzilla, no fue algo, a lo que se le diera prioridad, y salvo por la película, de 1998, el uso de trajes, siguió siendo la forma, por excelencia, en la que Godzilla, era representado, durante al menos, 20 años más, con la llegada de Shin Godzilla, en 2016, luego de más de 3 décadas, se quiso hacer, algo similar, creando otro animatrónico, pero al final, este igualmente, fue dejado a un lado, de cualquier forma, Saibot Godzilla, es una curiosidad fascinante, dentro de la saga, una mezcla, entre éxito y fracaso, al querer reaplicar, una técnica, que iba en ascenso, en Estados Unidos, y aunque al día de hoy, se ha convertido, en algo muy obscuro, siendo una versión de Godzilla, desconocida para muchos, es sorprendente, como el legado, de este animatrónico, sigue estando más presente, de lo que podríamos pensar, gracias a su icónica pose, con los brazos, torpamente levantados, y la boca abierta, utilizada en el póster, del regreso de Godzilla, e incontables veces más, en infinidad de productos, que siguen saliendo, y utilizándola, hasta la actualidad, así que ahora, conociendo todo esto, cada vez que veas, esta extraña representación, de Godzilla, sabrás, que no es una pieza de arte, ni que tampoco busca representar, a ningún traje, sino que este, es en realidad, el colosal animatrónico, Saibut Godzilla, Godzilla. ¡Gracias!